Arrancamos con mi paisana, Laura Flores, que la vimos derrochar pura sensualidad al celebrar sus 60 años, nada más y nada menos que mostrando ese tremendo cuerpazo que tiene y dándonos consejitos de cómo mantenerse así de mamacita a cualquier edad. Laura, definitivamente, que es la que puede, puede, y muchísimas felicidades. Y qué bueno, ¿qué puedo decir? Te ves divina. Pero también el que puede, puede, es un boricua que lo sabe muy bien, el de Raúl Alejandro, que se encuentra en la Madre Patia, tierra de su ex. Mostrando ese tremendo cuerpo que tiene también Raúl, quita esa carita. Pues la verdad es que hay muchas chicas que quisieran hacerte compañía. Pero bueno, como quien preguntan por acá, no sé, no sé, yo digo chicas. Aunque entiendo que él está en un momento de duelo, por decirlo de esta manera. Y para terminar estas picantes, con este festín de cuerpazos, no pudimos dejar pasar al papacito colombiano de Beta Mejía con ese cuerpo. Nos muestra cómo va su proceso de tonificarse en el gym. La verdad, Beta tiene uno de esos cuerpos que uno extraña en los 50. O sea, ¿a poco no les gustaba verlo todas las noches? Y hablando de los 50, esta noche no se pueden perder el show, porque la noche de eliminación es hoy a las 7 de la noche, 6 centro. No se la pueden perder, porque va a estar buena la cosa. Creo que está difícil, como está difícil también esta elección. ¿A quién les gustó? Laura Flores, acabando con las redes sociales, cumpliendo 60 años y diciendo, si se puede, mira, lucir, regi espectacular a esa edad. La verdad que sí, me encanta. Pero para variar y para, tú sabes, acompañar a mi compatriota, que anda como en un momento difícil. Necesita que lo consuele. ¿Yo lo vas a acompañar? Sí, yo lo acompaño. Ah, bueno, te sacrificas por el equipo. Sí, claro. Ustedes por quien votan, arroba en casa con Telemundo, vayan a elegir su favorito.